El rector del CNE venezolano asegura al New York Times que el árbitro electoral le falló al país y expone el fraude de Mauri. Yo tengo vergüenza y pido disculpas a la población venezolana, dijo el rector del CNE Juan Carlos del Pino. En una develación que ha sacudido a Venezuela, un destacado miembro del Consejo Nacional Electoral CNE, Juan Carlos del Pino expresó serias dudas sobre la propagación de Nicolás Maduro como ganador de las recientes elecciones. En una entrevista con New York Times, del Pino aclaró que el organismo electoral le falló al país al anunciar la victoria de Maduro sin proporcionar pruebas concluyentes de su truco. Desde la votación del 28 de julio, el escepticismo internacional sobre la legitimidad de los resultados ha sido notable. Sin embargo, las declaraciones de El Pino, uno de los pocos miembros del CNE, no comprada por el régimen de Maduro, representan la primera crítica significativa desde dentro del sistema electoral. Hasta ahora, no visto evidencia que respalde la victoria de Maduro, afirmó El Pino, quien ha mantenido un perfil bajo desde la votación. Su testimonio añade un nuevo nivel de incertidumbre en proceso ya plagado por irregularidades, incluidas denuncias de expulsión de testigos electorales y la falta de transparencia en la transmisión de datos. Yo tengo vergüenza y pido disculpas a la población venezolana porque todo el plan que se tejió para tener unas elecciones aceptadas por todos, no lo logré. Asevero. Mientras el presidente del CNE, Elvis Amoroso, proclamaba a Maduro como supuesto vencedor con apenas más de la mitad de los votos, la oposición liderada por Edmundo González publicó recuentos de miles de máquinas de votación que indicaban una victoria abrumadora para González, con un 67% del voto. La controversia se intensificada del Pino sigue denunciando las irregularidades que ha comprometido la integridad del proceso electoral, generando más preguntas sobre el futuro político de Venezuela. Algunas de las irregularidades expresadas por del Pino incluyen la negativa del CNE a publicar los resultados máquina por máquina, denuncias de testigos de votos de haber sido expulsados de los colegios electorales a medida que esto cerraba, lo que les impidió supervisar los momentos finales de la votación, una interrupción en la transmisión electrónica a los resultados de la votación desde las máquinas de votación al centro de datos del Consejo. La preocupante parte de reuniones del directorio en los meses anteriores a la votación, lo que llevó a Monuf a tomar decisiones unilaterales sobre el proceso. Esto dificultó que en Pino se opusiera a las políticas que inclinaron las elecciones a favor de la votación, como las barreras a registro en el extranjero.